Oye señor, ¿cuánto le lleva Tigres? ¿Cuántos años? Alrededor de unos 40 años. Ok, ahora a usted sí le puede hacer la pregunta. Claro. ¿Quién es mejor jugador en la historia de Tigres, Quiñac o Tomás Boy? Yo a Tomás Boy, este... Yo crecí con él, toda mi infancia y mi juventud. Él como que hizo los cimientos, ¿no cree? Sí, era una época más difícil, era otro fútbol, este... Y pues representaba para mí mucho Tomás Boy. Tomás Boy, es todo. ¿Y hasta dónde llega Tigres, este torneo? Esperemos que es mi campeonato. Excelente, es todo porque ya van todos bien rápido. ¿Cuál es su nombre compañera? María José. María José, ¿cuál es su jugador favorito de Tigres? Sebastián Córdoba. Excelente. Quiñac. ¿Es muchos Quiñac, usted? Nahuel. Nahuel, fíjense, son las figuras, ¿verdad? Si se encuentran arrayados, ¿dónde prefieren cerrar? ¿Aquí o cerrar allá en el BVA? Aquí. ¿Aquí? Aquí. Ok, ¿cómo se llama? Melissa Dom y el Dogwitz. Pato. Pato. Oigan, a ver, ¿jugador favorito de Tigres? Quiñac. Nahuel. ¿Y de rayados quién te gusta? Nadie. Nadie. No nos gusta nadie. Nadie. Nadie juega bien, la verdad. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Que rayados se encuentre a Tigres cerrando en casa o que cierran aquí en el uni? Cerrando en el uni. Obvio, en la casa. Cerrando aquí en casa. Aquí en nuestra casa. ¿Están muy seguros de que rayados no les puede ganar en la liguilla o sí? Pues yo tengo confianza en mis Tigres. Yo confío en Tigres. Todo puede pasar, pero yo confío en Tigres. Muy bien. De los chavos, ya por último, ¿cuál es el que mejor les llena el ojo? O sea, Marcelito, Lainez. Córdoba. Córdoba. Ahorita Lainez, para mí. Lainez. Sí. O sea, muy incisivo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entre Córdoba y Lainez. Oye, y Guiñá con 80 goles. Digo, 80 años y metiendo gol, ¿verdad? Ahorita metió gol otra vez. Quiere volver a ser campeón y lo va a lograr, ¿cómo no? Muy bien. Ok. ¿Saludos a alguien? Saludos a mi mamá. A mi familia también. A toda mi familia. Y a todos los seguidores de mi novia. Ah, sí. Ok. A ver, ¿cómo la encuentran? ¿Qué onda? Ah, como me dice Don. Me dice Canoble S y Don Canoble M. Pero, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué haces? ¿Qué rollo? Soy un francier. Ah, sí. Bueno, vamos a... Sí. Nos va a levantar el rating. ¡Ánimo! Ok, ¿cuál es su nombre, señor? Carlos. Carlos, sí. Llego. Mi hijo es tigre. Ajá. Yo le voy a Pumas. Venimos, es el primer juego en el estadio universitario. Entonces, vinimos a verlo con familia para ver su primer juego. A ver, póngase aquí para que se haga más en la luz. Oye, pues qué bueno. Este, el segundo gol fue de quién? Nico Ibañez. ¿Están diciendo Nico? ¿A quién apoyas a Tigres más de los jugadores? Eh, a Guiñaki Córdoba. Guiñaki Córdoba, sí, 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 sí. A ver, eh, dígame el momento, ¿por qué se hizo tigre? A ver, cuéntenos, ¿por qué usted se hizo tigre? ¿Por qué no Pumas? No sé, pero... ¿Cuáles campeonatos, dígles? Pero, ¿cuál campeonato te llenó el ojo, dijiste? Yo le voy a tigre. Eh, pues también porque los goles de Guiñac, los de Córdoba, bueno, es nuevo, pero... Ahí la llevan. ¿Un mensaje para los rayados? Que son bien malos. Amigo, ¿cómo te llamas? Ahí la barrera. ¿Un mensaje para los rayados de volar? Que son pechos fríos. Pechos fríos. ¿Ustedes mensaje para los rayados? Eh, que... ¿cómo se dice? En su casa y en... ¿Y con su gente? Segundo de la ciudad. Ah, bueno, eh, es un sticker de volar, ¿no? Y arriba de los CIDES. Hoy nunca. ¿Arriba quién? ¿Arriba entrada? En su panche y con su gente. Oye, ¿y uno de rayados que les gusta un jugador que juega de chido? Cortizo. Cortizo. Ánimo, señores. Muchas gracias. Ánimo. Gracias. Ánimo, fíjense. ¿Cuál es su nombre, amigo? Néstor Martínez. Oye, me decían de meter un gol, hombre, ching. Y ya no salimos, ya ni moronga. Es que es la típica de que, no, hombre, antes de que venga toda la raza, ¿verdad? Por el tráfico. ¿Cuál es tu jugador que tiene el mejor nivel de tigres ahorita? No favorito, el que está jugando mejor. Ahorita, Carioca. Carioca, excelente. ¿Y usted qué piensa? Pues yo creo que también. El Carioca. La otra vez no jugó porque andaba mal, ¿verdad? Pues el partido anterior no le fue tan bien, pero cumplió el trabajo. Muy bien. ¿Usted está confiado que tigres queda bicampeón, sí o no? Ya de una vez. Vamos a ponerlo aquí. Es difícil, pero sí o no. Sí. Sí. Muy bien, aquí va a quedar grabado en este canal. ¿Cuál es su nombre? Francisco. ¿Cómo vio a sus tigres el día de hoy? No, excelente. ¿Ah, sí? Carioca jugando muy bien, Lainez jugando muy bien y pues el golazo de Guiñac. Excelente trabajo de los clubes. Oye, tienen muy buena banca, ¿verdad? No, no, no. Pues ahorita estamos ahí participando con nueva gente. Acaba de entrar Marcelo y pues bueno, a ver qué hacen ahorita. ¿Guiñac, cómo fue el gol? Oye, pues fíjate que es un centro, Guiñac entra a pelear la pelota y en el área chica y pues bueno, como siempre Guiñac resolviendo. ¿Sigue metiendo goles? Sí, es lo importante. ¿A quién prefiere en la final? ¿A Rayados o América? Este, a los Rayados. ¿Por qué? Porque la verdad es mejor jugar contra ellos que contra las aguiluchas. O sea, es más peligroso la América. No, es simplemente que es más retador ganarle a Rayados. Bueno, imagínese que van a la final ya por último. Sí. ¿Usted prefiere cerrar en casa o que cierre Rayados en casa? Que cierre Rayados en casa y le vamos y le ganamos allá. Menos presión. Menos presión, no, es más fácil ganar allá. Porque acuérdese que si es al revés y si gana Rayados aquí ahora sí ya... Es una vergüenza. Pero pues ese es el fútbol. Así es. El Barcelona y Madrid se han ganado muchas veces. Exacto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Caleb. Caleb. Ángel. ¿Cuál es su jugador favorito de Tigres? Guiñac. 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 Bueno, y después de Guiñac, ¿cuál otro? Guzmán. Nahuel. Ok. ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Le ganaron a Chivas? Ahora este partido, otra vez Guiñac mete gol. ¿Los ve bien fuertes a la liguilla o qué es lo que ve de peligros para Tigres? Pues sí siento que ha bajado un poco su nivel de juego. ¿Cuál es el punto débil? Falta la llegada. O sea, le está faltando de media cancha para adelante. Yo vi que estaban dando muchos centros, ¿no? Sí, bueno, y los jugadores de San Luis. Pero centros sin mucha idea, la verdad. Sí, sin... Bueno, aparte los jugadores de San Luis están muy altos también. Ah, ok. Y también no tiene Tigres tanto jugador alto de delantero. ¿Qué opina del vecino de Rayados? ¿Qué opina? ¿Cómo los ves? ¿Están peligrosos o están muy débiles? Pues los veo... Débiles. ¿Sí, verdad? Sí. Yo creo que llegan a semifinales. ¿Hasta dónde llega Rayados? Ah, hasta ahí. ¿Rayados? Rayados. Hazlo mucho a semifinales. Muy bien. Hola, ¿cómo te llamas? Mario Andrés Martínez Villarreal. Mario, ¿tú? Román Angola López. ¿Y usted? Mario Martínez. A ver, dígame su jugador favorito. Guiñac. Guiñac, ¿metió gol? Sí. ¿Qué edad? Guiñac. Guiñac, ¿usted? Nahuel. Nahuel, a ver. Y de los chavos, dígame, ¿a quién se ve mejor ahorita? ¿Lainez, el chico Flores acaba de entrar ahorita? Yo creo que Lainez y Flores apenas está empezando. Fíjese, le ganaron 4-0 a Chivas y ahora 1-0 al San Luis. ¿Usted cómo los ve para la liguilla? ¿No hay problema? ¿Se ajustan? ¿Cómo los ve? No, no hay problema. Ya sabes que Tigres es equipo de liguillas. Sabemos cómo jugar la liguilla. Entonces, vamos a esperar el primer partido de liguilla. ¿A quién prefiere ya por último en la final? ¿Qué le gustaría? ¿América, Toluca, Tigres? Le digo, rayados. El que sea, el que sea, no. Tenemos que ganarle a todos para ser campeón. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué dice algo? Este... Yo si fuera Toluca. Toluca, está tranquilo, sí, es cierto, yo también. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Joaquín. Karina. ¿Cuál es su jugador favorito de Tigres? Aquino. Vaya, todos dicen Guiñac siempre, ya me están aburriendo. Yo sigo confiando en Córdoba. Córdoba. ¿Por qué sigue confiando? Hay una baja, ¿no? Creo que mejorará. Oiga, ¿sí le ganan a la América si se lo encuentran o no? Yo creo que sí, pero 1-0. Ya está ahí. En liguilla. ¿En liguilla? Mejate en liguilla. Ah, es que van a jugar aquí en casa. O sea, no pasa nada. Yo, aquí en casa, si les ganan, en la liguilla ya veremos. A ver, un reto. Si gana a América, ¿qué haces? Ahí estamos a dar las redes de nuestro canal, Cóctel Futbolero. No sé, nos pueden mandar un video haciendo algo. Si pierde Tigres, ¿qué onda? Nada, pues lo que tú quieras. No, pues comparte, ahí lo compartes con tu rato. Ahí comparto algo. Si alguien tiene que me estar en la América, me la pongo. Puede hacer un video, digan. Yo dije, sí, pones la de la América. Si alguien tiene, sí. Ahí está, muy bien. ¿Quedan campeones o no, compañero? Sí, queda mi campeón. Hay mucha confianza aquí, eh. Bueno, vimos el gol. ¿Quién metió el gol? Lo metió Nico Ibañez. Nico Ibañez, ¿por qué no le dan chance? Tiro centro de Aquino y bien Nico ahí rematando al final. Oye, bueno, ¿qué le das más tiempo, a Guiñac o Ibañez? Imagínate en una semifinal. No, como ahorita estuvo bien, la neta, Guiñac empezando es irreemplazable. Guiñac, ídolo del club, pero Nico Ibañez anda en buen momento y muy bien para cerrar partidos. Está chido de revulsivo. Sí, si Boldi, yo creo que está haciendo las cosas bien. ¿Y Marcelillo como nudo? Pues bien, digo, a este chavo le están dando minutos. Yo creo que con más tiempo de juego va a seguir demostrando. Vamos a ver, oye, si le ganan a América o no le ganan, es aquí el siguiente partido. ¿Por qué no le puedo ganar? Y si no ganan, ¿qué onda? Un reto, a ver, tú ponte un reto. ¿Te pones la de América de una foto y la subes ahí al cóctel? Sí, pues tengo varios amigos americanistas. Que te la prestan y la ponemos. Sí, yo... ¿Me la mandas por inbox y la ponemos? Pásame tu inbox y yo te la mando. Ahí te vamos a mandar a las redes. Ahí te vamos a mandar a las redes.